Son de temer. Estos sujetos, presuntos integrantes de la banda de asaltantes Las Joyas de Moche, fueron detenidos por la policía en dos operativos desarrollados en simultáneo. En su poder se encontró dos armas de fuego, las mismas que usaron para asaltar a un taxista. Un taxista fue solicitado al servicio por la asignación del parámetro de EPSA y conducido a la capiña. Una vez en la capiña de Moche, fue cañonado con un arma de fuego, un revólver, e inmediatamente fue maniatado, llevado a un lugar a oscuras de acá en la capiña y comenzó el vehículo a ser desmantelado. El vehículo robado fue recuperado en la vivienda de esta mujer, identificada como Daisy Fernández García, situada en el balneario de Las Delicias. Otra color negro era con el vehículo ayer y con el cual se estaban siendo trasladadas las especies desmanteladas del vehículo, las cuales han sido mostradas a ustedes. Inmediatamente después de ello, se logra detener a la persona de Daisy Fernández García, quien ha sido intervenida por ser receptadora, o sea, el lugar donde él ha llevado las autopartes. Los demás intervenidos fueron identificados como Jan Fernández Aguirre, alias Lobo, Joel Rojas Sánchez, alias Joel, Alín Valdivia Sobera, alias Negro Alí, y los menores de iniciales JASB, de 16 años, alias Malo Andy, y BES, de 17 años, alias Brian. Según la policía, estos sujetos participaron del asalto frustrado en una bodega. El día 3 de noviembre, también pretendieron asaltar un establecimiento comercial acá en Moche. Ante la negativa y resistencia de los titulares de este establecimiento, no tuvieron mayor miramiento y efectuaron disparos contra la dueña del establecimiento. Los maleantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En tanto, la policía está tras los pasos de un vigilante, identificado como Edwin Pérez Arevalo, alias Charado, encargado de abastecer de armas a la citada organización criminal.